We are young, we are strong, we're not looking for where we belong. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Los Rallos TV. Mi nombre es Sara Costa y es un gusto para mí acompañarlos durante esta media hora de programa. Hemos trabajado mucho durante esta semana para poder compaginar un programa maravilloso para todos ustedes. Sin más palabras, los invito a que veamos Los Avanzos. Esto veremos en el programa de hoy. Se celebró en la Escuela Doctor Manuel Lizondo Borda la fiesta de la familia, donde se reunieron para pasar un momento ameno y tratar temas de la actualidad. El Ministro de Educación de la provincia visitó la Escuela 330 Eudoro Avellaneda supervisando obras de mejoras edilicias para la misma. Por motivo del premio que ganó la Escuela 330 del proyecto de dislexia IDEA, recibieron la visita de realizadores audiovisuales de la Fundación La Nación y ellos nos cuentan su experiencia en nuestro pueblo. Sanatorio del Milagro, ubicado en Avenida Monseñor Díaz, 702, Banda del Río Salí. Ofrece para usted una amplia cartilla prestacional. Instituto del Quemado, Único del NOA, centro especializado en el tratamiento de varices, úlceras y pie diabético. Recibe todas las obras sociales, Boreal, Ospía, Ospad, Subsidio de Salud, Sanatorio del Milagro. No lo dudes, lo mejor para tu salud. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Marcelo Sánchez, Secretario General Tucumán. Trabajando para todos sus afiliados. La Valle, San Miguel de Tucumán. Reinventarnos para crecer. Farmacia San Roque, renueva su confianza con una nueva y moderna imagen. Nos esforzamos día a día para brindarle una excelente atención, variedad de medicamentos y productos para el cuidado integral de su salud. Farmacia San Roque. En Ospía le brindamos los mejores servicios de salud a nuestros afiliados. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador José Leguizamón. Congreso 348. San Miguel de Tucumán. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad, con más obras, con mejores servicios públicos, con asistencia social, con mayor desarrollo productivo, con más cultura, con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Capital Provincial del Azúcar. En la Escuela Doctor Manuel Lizondo Borda se realizó la fiesta de la familia. Fue un lindo momento que pasaron muy a menos los padres con los hermanos, los hijos, todos los chicos que van a la escuela. Y bueno, compartieron también una charla de su directora, así que vamos a compartir con ustedes las imágenes de este lindo momento. Bueno, hoy vinieron los papás a participar de la fiesta de la familia. Quiero que nos cuentes cómo lo has pasado. Hola, buen día. La verdad que hermoso porque hemos compartido entre familia y hemos compartido, hemos jugado con los chicos también, entre la mamá y nuestros hijos, por supuesto, porque es hermoso compartir, porque a pesar de que a veces tenemos muchas cosas para hacer, pero es lindo dejar esas cosas y dedicarlo a nuestros hijos también porque ellos necesitan. Más en estos momentos donde estamos pasando por cosas malas, donde ya no hay el compartir, siempre vivimos ocupados. Entonces, me ha encantado la fiesta que hizo el colegio hoy, la fiesta de la familia, así que me voy contenta porque pude compartir con la gente, con amigas, con los chicos del colegio, con los profesores, así que me ha encantado, muy hermoso la verdad. Estoy muy agradecida por la señora directora y por los profesores, porque nos hicieron participar, así que muy hermosa la fiesta que hicieron. Hola, buenos días. Bueno, acá nos encontramos con otra mamá que estuvo participando en esta fiesta de la familia en la escuela Manuel Lizando Borda. ¿Cómo la pasaste? Contanos qué hiciste hoy en esta fiesta. Bueno, muy linda la fiesta. Hemos compartido con los chicos una linda mañana. Y bueno, me jugué todos los juegos, jugué y me gané los premios también, muy lindos, muy lindos. La realidad que ya de lo que está la directora, hemos tenido esta fiesta del Día de la Familia y vengo todos los años y gano, gracias a Dios y a la Virgen. O sea que podemos decir que esta directora está haciendo una buena gestión en su escuela para juntar a los padres con los chicos. Sí, sí, y da unas charlas muy lindas, muy lindas, como enseñándolos a nosotros también como padres, cómo educar a nuestros hijos y un poquito que nos acompañemos a los chicos, que no los dejemos solos, tantas cosas que están pasando en nuestro pueblo, más que nada que nos cuidemos nosotros mismos, a nuestra juventud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una jornada hermosa, comenzamos con la celebración de la misa, celebrada por el padre Diego, Diego Pinto, Payoco de los Yalo, un sacerdote predispuesto para colaborarnos siempre, para ayudarnos. Y también tuvimos la presencia del delegado comunal, Juan Brandán, que aportó varios regalitos para los papás, para las mamás. Una hermosa jornada, hermosa. Cuéntenos, dire, sobre los chicos, cómo se han comportado, cómo se han comportado los papás, han participado de la convocatoria. Excelente, yo pensé que los papás no iban a acompañar, jugaron a la silla, a la pelotita, que no se les caiga la pelotita. Momentos hermosos, yo creo que la familia necesita volver a estar junto, mamá, papá, te tenés que encargar de tu hijo, vení a acompañarlo en estos momentos, tu hijo te necesita. A veces creemos que el chico ya llegó a tener adolescencia, ya es joven, no necesita, te necesita es cuando más te necesita. Hoy nuestros hijos, y yo veo a los chicos acá en la escuela, tanto el turno mañana como el turno tarde, hoy justamente yo le decía a una de las alumnas, le digo, ¿por qué no pasás con tu mamá? No, soy huérfana, me dicen porque no me quieren acompañar. Y eso lo sienten, y eso lastima realmente el corazón de los chicos. Es mucha la herida y es muy profundo. Y eso a veces logra crear en ellos que papá y mamá no los quieren y que empiezan a buscar vicios, empiezan a querer escapar de la realidad. Mucho cuidado, mamá, mucho cuidado, papá. Te necesita, tu hijo te necesita. Ustedes saben que la familia es una institución que está atacada, está atacada por toda la forma y los medios. La familia se fue desmembrando, se fue destruyendo. Traemos hijos al mundo que muchas veces los abandonamos. Tenemos hijos, ¿no? Hijos con padres huérfanos, ausentes, y lamentablemente hoy el flagelo, la droga, el alcohol, lo está llevando, de a poquito lo está llevando. Ellos se sienten no queridos. Por eso vuelvo a reiterar, los papás, traemos los hijos, hagámonos cargo. La escuela no puede reemplazarte a vos, no te puede reemplazar papá ni mamá. Nosotros somos docentes, formadores, instructores de tus hijos. El amor lo tenés que dar vos, vos mamá, vos papá. Tratá de quererlo más y hacerle sentir que realmente lo querés, que es algo importante. Es tu precioso tesoro guardado en casa. Como ya les habíamos contado, la Escuela 330 recibió un premio a nivel nacional sobre el tema de dislexia e idea. Por este motivo, recibieron la visita de realizadores audiovisuales de la Fundación La Nación que vinieron a tomar imágenes para hacer un video institucional. Tuvimos el agrado de compartir con ellos unos días maravillosos y también les pedimos que nos contaran su experiencia con esta escuela en particular. Así que vamos a conocer qué es lo que ellos vieron de este pueblo. Nos encontramos en la Escuela 330 Odoro Avellaneda con un grupo de jóvenes que vinieron a hacer un trabajo excepcional. Quiero que se presenten y que nos cuenten de qué es el trabajo que estuvieron haciendo. Mi nombre es Pedro Colconvet. Mi nombre es Lucía Osorio. Mi nombre es Julián Ciro. Y vinimos a Tucumán a filmar a dos de las escuelas ganadoras del premio Comunidad a la Educación de Fundación La Nación. Estuvimos haciendo unos videos en unos cuatro días, así que tuvimos una experiencia muy bonita. ¿Cómo los recibió el pueblo de Tucumán y en particular los ralos? Muy, muy bien, la verdad. Los ralos es una bienvenida particular, además. Así que, la verdad, muy contento por todos estos días. Bien. Contanos, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de esta escuela y si creen que es merecedora del premio que recibió de parte de la Fundación La Nación? Absolutamente merecedora porque se nota que hay un empeño, un trabajo muy grande. Hay un esfuerzo y una vocación por la docencia más que notable por parte de todo el cuerpo de docentes acá. Y bueno, sí, justamente por eso es justa ganadora de este premio. Bien. ¿De qué parte? ¿Ustedes son de la Argentina, de algún otro país? Quiero que nos cuenten a dónde residen. Yo soy de Buenos Aires, de provincia. Sí, yo también soy de Buenos Aires, de Capital Federal, de Almagro. Yo soy de Colombia, Medellín. Ah, tenemos un extranjero. ¿Cómo lo trata este país? Hermoso, hermoso. Argentina es un gran país y sobre todo las ciudades del interior hay mucha calidez humana que respira vida, como esta escuela, que se nota como la vida en los niños. Quiero que nos cuentes a dónde se va a poder visualizar todo este proyecto y todo el trabajo que ustedes estuvieron haciendo acá. Bueno, a partir del 9 de noviembre en Buenos Aires se va a estar entregando el premio a las tres escuelas ganadoras, dos de Tucumán y una de Capital Federal. Y justamente nos vamos a estar encontrando, porque ustedes van a ir a cubrir el evento. Y a partir de ese día se va a poder ver por internet, en online, lanacion.com.ar barra comunidad. Y después más adelante posiblemente en papel o en el canal de televisión. Ustedes que tienen, como digo, otra visión de esta localidad, de este pueblo, si vieron algo que podríamos mejorar como comunidad. Siempre es muy inspirador venir a este tipo de escuelas, instituciones que tienen tanta pasión por lo que hacen. Así que más que mejorar, yo creo que son un ejemplo para muchas otras escuelas y para docentes de cómo tienen que trabajar involucrándose con los alumnos y sintiendo esa pasión por el trabajo como estuvimos viendo acá en Tucumán y en Los Ralos. Esperamos tenerlos pronto, quizás por algún otro premio o bueno, de visita, ya saben. Nos tienen acá, queremos dejarles el micrófono para que digan o expresen algo que ustedes quieran decir y que por ahí no se nos ha ocurrido hacerles la pregunta. No, la verdad, felicitar a Los Ralos, la verdad que es una comunidad increíble y sobre todo a la comunidad educativa que se ha generado alrededor de este proyecto, que incluye no solo la escuela, también el hospital y sobre todo el compromiso de los docentes y la familia, que es más que inspiradora, así que felicitarlos por eso. Felicitarlos y agradecerles por el recibimiento. Nos sentimos como en casa y la comida tucumana es muy rica, para destacarlo también. Yo lo que amé es como la pasión, la pasión que se respira de la directora de la escuela. Es algo que me inspira a mí también, como siempre a vivir con una... como a todo lo que hago, hacerlo con mucha pasión porque eso habla a través de todo este proyecto, ¿no? y que se reproducen los chicos como en una salud, en todo el sentido, tanto interno como externo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Libre Alcón Sanatorio del Milagro No lo dudes, lo mejor para tu salud. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. ATE, Asociación Trabajadores del Estado. Marcelo Sánchez, Secretario General Tucumán. Trabajando para todos sus afiliados. La Valle, San Miguel de Tucumán. Reinventarnos para crecer. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad. Con más obras. Con mejores servicios públicos. Con asistencia social. Con mayor desarrollo productivo. Con más cultura. Con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Capital Provincial del Azúcar. Farmacia San Roque. Renueva su confianza. Con una nueva y moderna imagen. Nos esforzamos día a día. Para brindarle una excelente atención. Variedad de medicamentos y productos. Para el cuidado integral de su salud. Farmacia San Roque. La Escuela 330 Eudora Avellaneda recibió la visita del Ministro de Educación. Para hacer la supervisión de las obras que se encuentran haciéndose en dicha escuela. Los invitamos a ver esta nota. Buenos días señor Ministro. Un gusto para nosotros tenerlo en la localidad de Los Ralos. Queremos que nos cuente el motivo de su visita a la Escuela 330 Eudora Avellaneda. El motivo es estar siempre cerca de las directoras, de María Angélica en este caso. Y de toda la comunidad educativa. Y por supuesto apoyando a nuestros delegados comunales, nuestros comisionados comunales. En este caso está tanto el comisionado de acá de Los Ralos como del Fingallo. Para traer desde educación y obviamente en representación del gobernador Juan Manzur. Lo que se puede ver detrás mío. Que son mejoras edilicias. La calidad también es calidad en infraestructura y también es calidad edilicia. Lo que se está haciendo acá es muy importante. Es decir, una escuela emblemática como es la Escuela Eudora Avellaneda acá en Los Ralos. Prácticamente se refacciona nueva. Estamos hablando de un proyecto de 22 millones de pesos. Una obra que va a darle la comodidad que merecen los alumnos de toda la provincia. Los docentes de toda la provincia. Y que no tiene nada que envidiarle a las mejores escuelas de la Argentina. Tiene una característica particular que yo quiero destacar. Porque aparte la escuela ha sido premiada nacionalmente por su trabajo vinculado a dislexia. Pero hay todo un trabajo de integración que se está haciendo aquí. Que es muy importante. Y que también este nuevo diseño y este nuevo equipamiento. Son aulas completamente nuevas. Es decir, si se hace una escuela nueva, prácticamente se la refacciona nueva. Va a tener incorporado todo lo que es la facilidad para la integración. Y a la vez, bueno, integración de todos los alumnos. Este es el mundo de hoy y a la vez, bueno, vamos formando los docentes. Yo agradecer primero al gobernador que toma la determinación de que educación sea una prioridad. Y no solo en palabras, sino en los hechos. Porque esto son inversiones. Esto es concreto. Y por otro lado, como dije, tanto a Juan Grandán, comisionado, a Carlos Rarlos, como a María Angélica, la directora y a toda la familia docente. Agradecerle que, bueno, nosotros ponemos todo en nuestra parte. Porque la educación es realmente una prioridad. Pero la verdad no podríamos sin ello. Y estamos muy agradecidos, he visto también a la directora de acá del hospital. Está la gente, digamos, del sistema de salud. Está el comisario a cargo de la comisaría, el jefe de la comisaría. Es decir, así se trabaja acá en Los Rarlos. Y me parece que es un ejemplo a destacar de cómo, estando cerca, podemos llegar lejos. Es importante y queremos agradecerles el apoyo que le están dando a la directora de esta escuela. Y que, bueno, que todo el ministerio también está a favor de su trabajo, de todo el proyecto que ella ha presentado. Estaría buenísimo que esto también se expanda a otras escuelas. Así que es un desafío para el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las buenas prácticas, las cosas que se hacen bien hay que replicarlas. Entonces, hay que ampliarlas, hay que expandirlas, sin duda. Quiero destacar también la colaboración que dan los papás, las mamás. Acá conversaba recién con el presidente de la cooperadora. Manuel. Con Manuel, que tiene a su hijita Sofía acá. Y quiero destacar también ese hecho. Y a todo el personal, también a todos los chicos, las chicas, los trabajadores de acá de la comuna. Que están también poniendo el hombro para que todo esto pueda seguir así, caminando en el rumbo correcto. Educación y el gobierno de la provincia no se detiene. Salga el sol o llueva. Nosotros seguimos. Sí, muy buenos días. Realmente es un día de fiesta. Dice que cuando llueve es porque Dios bendice. Entonces, estamos bendecidos por las visitas que tenemos de todos los funcionarios. Que tiene que ver con tener presente desde las políticas públicas la justicia social. Esta justicia social que le permite, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, miniciudadanos nuestros, que son nuestros alumnos, a acceder muy pronto a una escuela con todas las características, como decía nuestro ministro, de una escuela que tiene equidad sobre todo. ¿Por qué digo equidad? Porque nuestro proyecto es un proyecto de dislexia idea. ¿Qué quiere decir dislexia idea? Todas las dificultades de aprendizaje y dentro de esas dificultades de enseñanza y aprendizaje, las que provienen de discapacidad. Bien lo estuvo diciendo la arquitecta Ferrari, esta escuela tiene todas las características de acceso, de manera tal que esas barreras no las van a tener nuestros niños. Y van a estar mucho más cómodos que antes y es una escuela refaccionada nueva. Y esto no es poco. Y sobre todo cuando son recursos exclusivamente de la provincia. Que nuestro gobernador destina para que los chicos tengan un lugar más apropiado cada día. Y esto es un trabajo en red. Es un trabajo en red con el Hospital de los Ralos, con el delegado comunal, con cada una de las otras escuelas en las que articulamos y con cada una de las distintas instituciones que están dentro del Ministerio de Educación que nos están fortaleciendo en las necesidades que podemos llegar a tener. Hay muchos chicos que estaban en otras escuelas y hoy están pidiendo inscripción en nuestra escuela. Gracias a Dios no es porque haya un comedor, porque es justamente la escuela que no tiene comedor. Es justamente por el proyecto educativo, la oferta educativa que tenemos en la institución. Entonces, si se amplía, enhorabuena. Lo importante es que vengan y que todos los chicos estén contenidos en las escuelas, como nos pidió el Ministro. Y saben que hay algo muy bueno que destacar. Tenemos maestros comprometidos, que a pesar de que estamos trasladándonos de un espacio a otro, porque es lo que nos va brindando la empresa que está, no perdemos un día de clase. Entonces, no perder un día de clase significa responder positivamente a todo este esfuerzo que está haciendo nuestro Gobernador Juan Manzur y nuestro Ministro Juan Pablo Rismayer, cuando nos asiste en cada una de las necesidades que nosotros les vamos planteando. Muy buenos días. Bueno, primero agradecerle al Ministro de Educación, Juan Pablo Rismayer, por su visita hoy a la Escuela 330. Y bueno, siempre acompañando acá a la escuela, siempre acompañando a todas las instituciones. Y bueno, hoy también agradecerle a la directora Chávez por este magnífico refaccionamiento de una escuela. La verdad que más de 77 años y hoy tener el sueño de volver a refaccionar toda una escuela, es un proyecto muy valorable, ¿no? Y también de felicitarla por su nuevo proyecto de la dislexia, es algo muy importante para la comunidad de los Rallos, ¿no? Nosotros acompañamos desde la comuna con todo, ¿no? Con todo lo que las directoras nos están pidiendo, acompañando siempre a las directoras en los que nos están pidiendo, ¿no? Y esto siempre acompañando en limpieza, siempre acompañando con pintura, acompañando con algunas ayudas también y colaborando siempre a las escuelas, ¿no? Como dices, muy feliz, muy feliz porque es ver reflejado todos nuestros trabajos, días de trabajo, días de sueños, sueños que vamos a ver cumplido. Entonces, nuestra mayor felicidad es ver que nuestros niños son valorados día a día con sus particularidades y que, bueno, estamos para eso, para seguir creciendo cada vez más. Mi nombre es Silvia González, soy supervisora, supervisora de zona, en este caso de la zona número 12, que tiene escuelas Los Rallos, La Florida, Los Gutiérrez, Alderetes, son 19 escuelas en total. Sí es un aporte importante, siempre en la búsqueda de estrategias metodológicas que contribuyan a lograr aprendizaje significativo, en el caso de estos niños, para que tengan trayectorias exitosas. Estamos trabajando, implementando las políticas educativas de inclusión y en este caso nosotros somos, desde nuestra función, nexos entre las comunidades, entre las escuelas, las instituciones y las decisiones políticas que se encuentran en el Ministerio de Educación y, en este caso, de nuestro gobernador de la provincia. Siempre hacer todo lo necesario para construir una educación de calidad que nos lleve a una mayor justicia social. Así estamos llegando al final de este programa de Los Rallos TV. Ha sido un agrado para nosotros compartir esta media hora junto a ustedes. Ya saben, nos encuentran todos los días sábados a las 21 horas, nuestro horario central, en el canal 14 de CCC y también las distintas repeticiones durante la semana. Si quieren ver algún programa ya emitido, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, nos buscan como Los Rallos TV y también pueden llegarse por nuestra página de Facebook para dejarnos sus comentarios de algo que quieran ver, hacernos conocer sus historias. En fin, siempre estamos leyendo todo lo que nos comentan ahí. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes, en especial a la fulana tienda de la señora Marcela Moreira por toda la ropa de todas las semanas, toda la indumentaria, las joyas y también el peinado de todas las semanas para verme hermosa, para estar acá con ustedes. Ya saben, queridos amigos, esto es Los Rallos TV, la pantalla del S, tu mirada, tu lugar. ¡Suscríbete al canal!